Estará a conocer sanciones para quienes vendan y den bebidas alcohólicas a menores de edad durante fiestas patrias. Con la entrega de este día de los puestos comerciales a los particulares que estarán instalados durante la noche del Grito, el subcoordinador del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, Víctor Cabrera Cabrera, informó sobre la coordinación que se llevará para el control de estos. Asimismo dijo que como en la edición pasada de estas fiestas, la gente que cumpla con el pago de sus permisos podrá permanecer en el Parque Quintana Roo todo el resto del mes de septiembre. Se les citó a partir de las 10 de la mañana para que ya se les empezara a repartir los espacios. Se les está explicando sobre los horarios para la venta de bebidas alcohólicas que va a empezar a partir de las 2 de la tarde y terminará a las 3 de la mañana con una hora de tolerancia hasta las 4 de la mañana. Se les está explicando sobre los alineamientos que deben cumplir ellos, tantos como los de protección civil, los de salud y del área de verificación, se les explicó que se les va a dar un reglamento por parte de fiscales el cual especifica la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, cumplir con los alineamientos de sanidad, cumplir con la verificación de protección civil y todo lo que especifica para el funcionamiento del establecimiento. Entonces, para esto se lleva a cabo la reunión, terminando la reunión vamos a empezar a repartir los espacios dependiendo de lo que hayan solicitado las personas y ya nosotros nos encargaremos de verificar que todo eso salga bien. Se van a quedar no solo por la noche del grito, tengo entendido que se van a quedar todo lo que es el resto del mes, lo que es septiembre, hasta finalizar septiembre van a estar funcionando. Cabe mencionar que también no van a estar todos los establecimientos que les spendan bebidas alcohólicas, van a quedar algunos puestos nada más. En eso ya se encarga Fernando Morejón de estar viendo quiénes son los que van a estar, porque no todas las personas están pagando lo que es realmente todo el mes, están pagando por dos días, por un día, por el día, nada más del grito. ¿Cuántos puestos estarán bebidas alcohólicas? Hasta ahorita tenemos nada más siete establecimientos que han solicitado, pero que hasta ahorita no han pagado, entonces están en espera a ver quiénes hasta el día de hoy llegan a pagar sus espacios. Asimismo, Cabrera Cabrera aseguró que se habrán fuertes sanciones para quienes vendan alcohol a menores de edad, que van desde 25 mil a 100 mil pesos. El menor será encarcelado y en el caso de que alguna otra persona le ayude a obtener el alcohol, también será recluido en separos de seguridad pública hasta por 36 horas. Mira, nosotros estamos trabajando en coordinación con la consejera pública, ya que a nosotros, como parte del área de fiscal, podemos sancionar lo que son los puestos. Si el puesto le vende a los menores de edad, nosotros podemos sancionar. En este caso, la persona que compra a un adulto, que compra para darle a los menores de edad, pues incurre en un ilícito la persona, no el establecimiento. Entonces, vamos a trabajar en coordinación con la consejera pública, la persona que se le sorprenda dándole bebidas a menor edad, pues será turnado al juez cívico, se le aplicará ya la sanción que le corresponde por parte de seguridad pública. En este caso, cuando nosotros sorprendemos a los menores de edad, lo que fue, lo que se hizo el año pasado, se remitían a seguridad pública tanto la persona adulta como el que le compra, también como el menor de edad, porque muchas veces esos menores vienen sin los papás, vienen nada más ellos con puros menores de edad. Entonces, se turnan al juez cívico, se les localizan los papás de los menores de edad, y la persona adulta pues se queda detenida 36 horas. En la reunión que tuvimos ahorita, se le comentaba que a los puestos que le ven a los menores de edad, se le iba a aplicar la sanción como si fuera un comercio establecido, que la multa va de 500 a 2.000 salarios mínimos, y el cierre del puesto. Vienen siendo de 25.000 a 100.000 pesos más o menos la multa mínima. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.